Hola que tal amigos viajeros sean bienvenidos a un nuevo vídeo del canal como vieron en el título en esta ocasión vamos a visitar el internado rarámuri de Shizogichi ubicado en Bokoina dentro de Bokoina parte de este hermoso lugar que es Shizogichi se encuentra también el famoso pueblo mágico de Krill vamos a conocer el convento vamos a conocer a las religiosas y a las monjas son dos grupos diferentes las religiosas ellas cuidan a las niñas rarámuris y las monjas ellas vamos a ir a hacer cosas para mantenerse y ellas no pueden salir para nada aparte ellas hacen rompope que obviamente compré que está muy delicioso este primer vídeo que van a ver esta primer pues escena es de las monjas que hacen el rompope y más adelante vamos a ver este lugar en el convento donde están las religiosas que cuidan a las niñas rarámuris pónganse cómodos y mucha atención donde está en la parte aquí de abajo les va a aparecer donde puedan subir el audio para que disfruten más de este vídeo ya que como no lleva micrófono externo pues el audio se escucha un poco bajo para que le hagan caso a ese tramo y suban su volumen para que puedan escuchar mucho mejor disfruten pónganse cómodos y nos vemos más al rato nuestra fundación empieza en Roma en Italia en Isquia de Castro con la beata madre María Magdalena de la encarnación verdad ella es italiana ella sintió una inspiración verdad de parte de Dios para fundar esta orden ella era franciscana vio cómo se abrió una pared como una visión verdad del refectorio era en tiempo de persecución este hay ciertos aspectos dentro de la vida contemplativa como también es la clausura aquí no podrían pasar a conocer ni nuestra huerta ni nuestros aposentos ni nuestro comedor ni nuestros salones de trabajo debido a que somos de vida contemplativa y también este vivimos en un clima de silencio porque el silencio y porque la clausura porque son aspectos que nos ayudan a estar en esa unión con Dios para estar ofreciéndole a él nuestro trabajo nuestro sacrificio por todo por las necesidades de ustedes de nuestro mundo eso es lo que nos dedicamos nosotros dentro de los trabajos como se podrán haber dado cuenta en la entrada están unas lonas hacemos costuras hacemos el rompote hacemos galletitas costuras todo lo de ornamentos también bordados bordados y ayudamos también a nuestra gente indígena que trae sus artesanías bien les vamos a dar poquito este rompope nosotros lo hace la elaboramos aquí tenemos gallinas es que es de huevo de nuestras gallinas es huevo fresco porque está base también de huevo el rompope les vamos a dar poquito para que lo prueben y que nomás le pongas el dedo este nosotros lo ponemos conservadores no por eso ni van a ver así no lo sabemos usar entonces tomen de directo de la botella porque se echa a perder amigos y si ustedes quieren venir a este monasterio está subiendo la colina ubíquenlo bien subiendo la colina van a subir unas escaleras viniendo desde la iglesia yo decidí llevarme este rompope de piñón nos comentaba una de las hermanas una de las madres que este es su favorito y está muy bueno vamos a probar quiero llevarle un poco para que lo prueben mi papá y mamá y hermano las siguientes ocasiones estaré llevando para pues para rifar hay una botellita para ustedes ok perdónenme la vida y pues también este es para mí saben que en este canal amamos a los perrunos nada más amoroso que un perrito de la sierra miralo te sueño te chulo estas wey quieres mandar saludos y muy interesante todo esto que vimos ahora vamos con las religiosas que ellas cuidan a las niñas rarámuri que la mayoría tienen papá y mamá pero se quedan en este lugar porque pues es muy retirado donde ellos viven realmente entonces lo que les conviene más es quedarse ahí a vivir por un tiempo ahí les dan de comer ahí viven ahí estudian les enseñan pues diferentes cosas y ya después pues vuelven con su familia esto pues para prepararlas para el futuro ahora vamos a continuar con esta bella historia a en las en las en las en a 30 y Sabemos que los papás no podrían ustedes apoyarlos y todo eso. Y ahí se las van a oír ahorita al rato, las van a saludar. Entonces, pues esta casa aquí en Shizogichi, el 21 de junio, si Dios quiere, cumplimos 115 años y 3 años. Y en 1904 el padre Yermo, nuestro fundador, llega a Tarichí. Y en 1907 aquí. Tenemos, con las sierras pueden viajar toda la taronara y toda la madera. Matachí, tenemos 11 casas y las 11 casas formamos una asociación civil que se llama Liga de la Obrega. Si son de Chihuahua, a lo mejor conocen la escuela, pero a veces se renombra, pero no es tanto la escuela cuanto toda la hace. Todo el apoyo y los beneficios son para las 11 casas a los lados de la sierras. Estamos en Chinatú, Guadalupe y Cargo, no sé si conozcan por qué ellas son. Y ahí está el pato, si buscan pasar. Yo me llamo Estela. Hola Estela. De Panalache. Panalache. ¿Y cuántos años tienes, mijo? Nueve. Yo me llamo Huayté. Hola Huayté. Yo me llamo de Panalache. Pero de Panalache, ranchito. Este es el dormitorio. Les digo, ahorita recibimos anualmente entre 50 y 60 niñas. Algunas como verán, ahí ya la tenemos desde los 3 años. Entonces, pues con su hermanita primero van los niños a la cama juntas. Se les enseña. Es una formación. El padre llamo decía que en la medida en que formáramos a los niños de edad, serían mejores las sociedades. Entonces se les enseña a atender su cama. Se les enseña a hacer porque la verdad que cuando llegan se caen de la cama, no están habituadas, su hábitat es muy, muy distinto. Se les enseña a valorar a qué, pero a que aprendan a desenvolverse en este otro, para que tengan esos dos elementos. Van a su casa. Pues es una dinámica muy distinta a la de un internado. Y se les va enseñando y explicando el porqué del aseo, de la limpieza, del orden, de un espacio, de cuidarte. El video te está gustando. No olvides suscribirte a este canal viajero. Aquí hay más de 70 videos de viajes donde tú puedes conocer sobre todo Chihuahua, municipios, sus diferentes pueblos y lugares que seguramente no conocías. Y pues cómo llegar a todos ellos. No olvides suscribirte y activar la campanita. No olvides suscribirte y activar la campanita. De entender, por ejemplo, el peso, la medida y el grito. Entonces son cosas que sí se necesita un tiempo. O sea, yo la verdad a veces cuando no hay o cómo enseñar. Les digo, bueno, si yo no he podido aprender a mi edad inglés, pues ya como que digo que eso es otra cuestión de entender. Hay que conocer mucho la realidad de la línea del entorno. Es otro modo, la verdad. Es otro modo. A las matemáticas le entran porque más o menos la similitud de números de todo eso. Y ese es el detalle, ¿verdad? Que por ejemplo los números los van aprendiendo en español. Ellas no tienen en el vocabulario noramorí no está la D, la F. Son cuatro consonantes nuestras que no están en su vocabulario. Entonces, por ejemplo, ellas madre, madre. Siempre utilizan el sonido de la D. Ellas lo suplen con la G. Entonces, por eso es tan difícil ese proceso de ir aprendiendo a leer, a escribir, a todo eso. Pero bueno, también uno va aprendiendo con ellas. Ya me aprendí yo los números, pero ellas ya se les olvidaron el programa y yo creo que... Hola, se ha alabado el Santísimo Sacramento. Con mucho gusto los saludamos desde nuestro monasterio, Dulce Nombre de María, aquí en Sizogichi. Los esperamos y quiero que sepan que aquí nosotros estamos en este monasterio orando por ustedes, orando por nuestro mundo, que en los momentos difíciles no se sientan solos, que siempre haya alguien en algún rinconcito, por ejemplo aquí, en otros monasterios, que estamos orando por ustedes. Dios los ama y Dios los acompaña en su vida. Y bienvenidos cuando vengan a visitar esta hermosa sierra de Tarahumara. Claro, hay que tratar de apoyar un poco, pues nos llevamos un rompope de hecho por ellas, que los ingredientes usted me dice que son. Pues lleva huevo, nosotros tenemos aquí gallinas, es de huevo fresco, nosotros atendemos aquí a las gallinas, también está a base de leche, canela, azúcar, ¿verdad? Entonces, y pues ya luego algunos sabores. Aquí lo hacemos sobre todo, el ingrediente principal es el cariño, el amor con que lo hacemos, ese ofrecimiento a Dios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!